Bien, ya estamos grabando ya. En tanto, un incremento de temperatura del planeta, dado los incrementos mayormente de dióxido de carbono, y también algunas predicciones que los modelos incluyen a nivel radiactivo y convectivo, grandes masas de aire, fenómenos climáticos extremos, etc. Estamos viendo que, al menos los modelos que he revisado yo hasta ahora, la mayoría predicen hasta la fecha más o menos 0,1 grados Celsius por cada década de incremento. Obviamente, todo esto sobre la base de ciertos supuestos de una demografía determinada, una quema de combustibles fósiles más o menos constante, etc. Y por lo tanto, todos estos modelos se presentan en distintos escenarios. Escenarios optimistas, escenarios pesimistas, y porque también está en juego muchas políticas de escala mundial que podrían funcionar y otras no. Y al respecto, vamos a tener una discusión ahora un poquito más social, no solamente científica, sino que también social, de tanto lo que está pasando hoy en día en el planeta, y lo que se puede hacer. ¿Ya? Lo que se puede hacer. Y obviamente que esta discusión es abierta, el tema es suficientemente complejo como para que no lo vamos a dejar en este curso. Y toda opinión siempre va a tener fortaleza y debilidades, así que por favor, siéntanse libres de opinar. Aquí no hay ninguna censura y nada. Ahora, entendiendo que al menos lo que nos lleva a concluir la evidencia científica es que existe un cambio climático asociado al incremento de carbono atmosférico, particularmente dióxido de carbono, que nos ha llevado a incrementar la cantidad de energía acumulada en nuestro planeta, al menos a nivel superficial, los modelos hacen ciertas estimaciones de, entendiendo que la variable energética tiene varias componentes, cuánto aportan los gases invernaderos. Esta figura que estoy mostrando acá es un tanto antigua, les voy a mostrar una más actualizada, pero al menos al informe del 2014 mostraba que, tomando los datos de 1950 al 2010, el calentamiento observado del planeta en términos de grados Celsius, fíjense que aquí en la fecha del 2014, la temperatura incremental observada era de esta magnitud, acá, es decir, estábamos bajo el grado. Eso era hasta con los datos del 2010 publicados en el informe del 2014. Lo cual es que hoy en día ya estamos sobre el grado, ¿ok? Al 2021. Esto es lo que se observaba. Ahora, ¿cuánto aportaban los gases invernaderos de acuerdo a los modelos climáticos? Bueno, obviamente basado en ciertos parámetros y algunas mediciones que habían en esa época. Bueno, se decía que solamente con los gases invernaderos, la temperatura del planeta debería estar entre 0,5 hasta un poco más de casi 1,5 grados. Ese era el margen de error de la predicción de los gases invernaderos. Sin embargo, hay que entender también que hay cierta componente, aquí le llaman antropogénica, es decir, generada por el humano, que también genera un enfriamiento del planeta. Ejemplo, la contaminación atmosférica por material particulado. Creo que alguno de ustedes me lo pregunta, ¿ya? Es decir, por un lado arrojamos gases invernaderos que absorben mayor cantidad de energía que reirradia nuestro planeta, la cual de lo contrario iría para el espacio. Sin embargo, hay otro tipo de contaminación que nosotros arrojamos, como por ejemplo la contaminación atmosférica por material particulado, y ese material particulado refleja parte de la luz solar y hace que llegue menos energía y por lo tanto ese sería un vector negativo en el sentido de que enfría el planeta. Sumando ambos vectores, ¿no es cierto? El que incrementa la temperatura, gases invernaderos, y el que la disminuye, contaminación principalmente atmosférica tipo material particulado, la suma de ambos vectores daría la barra naranja, que se aproxima mucho a la observación real, a la observación empírica que ya no está basada en modelos, sino que está basada en mediciones directas. ¿Estamos? Eso es más o menos lo que se decía en ese época. Y esos son los gases invernaderos en general, no los asocian solo al dióxido de carbono. Ahora, cuando desagregaban en esa época los distintos gases invernaderos, ¿cuánto aportaban? Bueno, aquí están los resultados de las estimaciones de aquella época. El dióxido de carbono aportaba gran parte de la energía que absorbía nuestro planeta extra relativo a un punto previo a la revolución industrial. Es decir, aquí en el eje X tenemos los watts absorbidos por metro cuadrado respecto de mil siete cincuenta. Uno significaría que estamos absorbiendo un watt por metro cuadrado más que mil siete cincuenta. ¿Ok? ¿Qué es lo que muestran los estudios de aquella época? Es que lo que estábamos absorbiendo extra de energía recuerden que watts es joule por segundo por tanto es joule por segundo por metro cuadrado la unidad que está en el eje X. La cantidad de energía por segundo por metro cuadrado extra que estábamos absorbiendo era en promedio algo muy cercano a dos watts. ¿Ok? Con un margen de error que va de uno a sobre tres. Promedio aproximadamente dos watts. Entonces, de esa energía, gran parte de esa energía extra la extra, no la total, la extra respecto de mil siete cincuenta era el vector dióxido de carbono y después metano. ¿Ya? Hay otros gases que aportan al efecto invernadero, sí, pero son más minoritarios. ¿Estamos? No sé si se entiende el gráfico. ¿Dudas, consultas? Por eso las afirmaciones son tan tajantes de decir mira el dióxido de carbono es el que está incrementando la temperatura del planeta porque todas las etapas que conllevan desde la causa incremento de dióxido de carbono al efecto mayor temperatura, por ejemplo las etapas intermedias que implica absorción de energía y la reflexión y todo esto está más o menos estimado. O sea, es un patrón causal. No es solamente una correlación de CO2 y temperatura como algunos negacionistas lo han planteado. En el informe del IPCC del año dos mil veintiuno muestran cómo ha variado la temperatura en la última década. ¿Por qué la última década? Porque los datos que les mostré anteriormente eran más o menos hasta el dos mil diez, dos mil once. Entonces el informe del IPCC se hizo cargo en alguno gráfico de qué ha pasado en el fondo desde el último informe. Y aquí muestra un mapa mundial de cómo ha cambiado la temperatura a lo largo de todo el planeta y donde los puntos rojos implican una mayor temperatura a la que había antes del dos mil once en este caso y los puntos azules implican que hay menor temperatura. Aquí el gráfico indica si mi memoria no me falla creo que los puntos que están como en cruces que serían estos o estos que están acá el mismo informe dice que esos puntos los modelos no se están ajustando bien a las observaciones. A la derecha muestra las lluvias un incremento de las lluvias o una disminución respecto de la década pasada. Más tirado al azul verde ¿no es cierto por ahí? Muestra que se han incrementado los fenómenos de lluvia y más al café que han disminuido o sea que se está llevando a cabo o está ocurriendo una especie de sequía respecto de antes del dos mil once. ¿Ok? Así se van estimando más o menos las variaciones. Y aquí en esta figura muestra un gráfico en donde no sé si alcanzan a ver bien cada uno de estos hexágonos representa una zona geográfica porque recuerden que los modelos climáticos hoy en día incluso tienen resolución es decir modelan zonas del planeta no el planeta entero no asumen el planeta como algo homogéneo ahora ahora lo asumen como con distintas zonas. Entonces por ejemplo Sudamérica que sería todo este trozo que está acá está representado por siete hexágonos. Esa es la resolución de este modelo que muestra el informe. Y lo que muestra es que los hexágonos rojos muestran episodios de calor extremo en la última década y una confianza o con cierto grado de confianza se afirma que eso se debe a la contribución humana en esa zona. Y si ustedes ven casi todo el mundo con esos hexágonos se han registrado eventos de calor extremo por ejemplo temperaturas más altas que los últimos años etcétera con mayor frecuencia. De hecho hay unos datos que no recuerdo pero hay unos datos que muestran que es un porcentaje bien grande de los máximos de temperatura que se han registrado históricamente o sea creo que algo así como el 70% o algo así se han registrado esta última década. Aquí este gráfico es similar pero se refiere a precipitaciones extremas por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos ahora hace como tres semanas como contábamos la clase pasada y o sea se han registrado eventos de lluvias extremas lo que está marcado en verde refleja eso y en varias zonas del mundo si se están registrando eventos de lluvias extremas en el último tiempo ya muchas veces la gente pregunta pero si el planeta se está incrementando su temperatura no debiera ser no debiera ser no debieran ser eventos de sequías extremas solamente no es que en realidad más energía cinética o más energía convectiva genera eventos climáticos extremos lluvias muy extremas en algunos lugares sequías muy extremas en otros eso significa mayor energía no significa que hay menos agua la cantidad de agua es la misma la que está circulando claro el tema de los incendios en España que es lo mismo que ha pasado aquí en Chile el último tiempo también apunta lo mismo cuando llega el verano claro no solamente hay más temperatura lo que hace que se seque todo y las probabilidades de incendio aumenten sino que hay vientos más intensos entonces claro cuando tú tienes mayor temperatura vientos más intensos y además mayor sequía en una época del año la probabilidad de incendio se incrementa enormemente y cuando ocurre un incendio se vuelve más incontrolable entonces todo eso se fijan que está conectado la cantidad por ejemplo la otra cosa que aparece en este informe es algo así como la cantidad de ¿cómo llamarlo? como la cantidad de daños civiles que han ocurrido en las ciudades costeras debido a marejadas por ejemplo pero las marejadas están incrementándose porque el nivel del mar está aumentando la energía cinética de los movimientos de agua son mayores y eso ha generado que zonas costeras que estaban acostumbradas a resistir una marejada leve al año ahora claro ya son marejadas más frecuentes más intensas y hay muchas zonas habitadas que han tenido que empezar a desplazarse las zonas que están en peligro debido a este tema del cambio climático están mapeadas a nivel mundial se sabe cuáles zonas no van a ser sustentables y habitarlas en el tiempo de hecho en Chile al ustedes conocen que hay un hotel que está en Concon creo no no creo que está entre Reñaca y Concon hay un hotel que está ubicado al nivel del mar sobre unos roquerios el hotel del Aboloco no sé quién es el hotel realmente a lo mejor sé quizás que sea de esa familia pero hay un hotel que está puesto ahí y yo lo que he escuchado de opiniones técnicas dicen que ese hotel nunca debió ponerse ahí o sea ese hotel es un peligro porque las marejadas han ido subiendo son más intensas y este hotel se puso en una zona que es la más baja donde se podía poner cuando todos dicen que hay que irse hacia arriba ese hotel bajó y ahí creo que hay un hay un lío ahí con los permisos parece que hubo una cosa medio ilegal en los permisos que les dieron ya bueno busquen en la fotografía del famoso hotel que está lo requerido ahí y uno lo ve y me dice ¿cómo diablos lo pusieron un hotel ahí yo sin saber de construcción pero es como casi el sentido común y claro lo que está pasando en Nueva York se había anticipado hace años Nueva York está más o menos al nivel del mar y pucha obviamente que una lluvia y el incremento del mar y lluvia más intensa Nueva York se va a ver cada vez más afectado los que somos aquí bueno no afecta en nada aquí están las sequías las sequías las sequías en zonas agrícolas ok está marcado un café y claramente hay más sequías que zonas verdes donde ya habría suficiente humedad para la agricultura no se habían afectado en blanco quiere decir que no hay información tengo entendido entonces también las sequías se están extendiendo y eso lo están previsiendo los modelos y se está dando en la realidad entonces la temperatura está aumentando ¿no es cierto? y la resolución de los modelos cada vez mayor incluso ahora estamos haciendo estudios ya ni siquiera de un siglo ya estamos segmentando por 10 años aquí muestra en este gráfico el cambio en la temperatura superficial debido a emisiones antropogénicas por sector luego de 10 años o sea en los últimos 10 años ¿ok? y aquí se muestra por ejemplo que si ponemos como si ponemos como base de cálculo 10 años los últimos 10 años lo que muestra es que por ejemplo las barras que más pesan para explicar este incremento de temperatura que se ha dado en los últimos 10 años que está más o menos acá ok o sea los últimos 10 años es 0,06 casi 0,1 que es lo que predecían los modelos como pendiente no sé si usted se recuerda 0,1 grado celsius por 10 años bueno los últimos 10 años se dieron 0,065 un poco menos de lo que se predecía pero no estamos tan lejos tampoco ¿cuánto aportó la producción y distribución de combustibles fósiles? bueno aquí está esta barra aportó aportó 0,01 grado de estos 0,07 casi 0,07 que están medidos ¿cuánto aportó la agricultura por la liberación de metano mayormente? aquí está ¿ok? ¿cuánto aportó la quema de combustibles fósiles? y aquí voy a explicar la barra hacia la izquierda porque quizás les puede llamar la atención esta barra que está acá ahora ¿por qué hay una barra hacia la izquierda? porque la quema de combustibles fósiles repito libera gas invernadero que aumenta la temperatura pero también libera material particulado que enfría en el planeta la barra de la izquierda que es la componente que enfría es menor que la barra de la derecha que es la componente que aporta ¿ya? ahí están más o menos separados por vector ¿ok? dudas consultas comentarios a la derecha está separado por por gas es decir si vemos qué tipo de gas se ha emitido por cada uno de estos sectores en amarillo sería el CO2 ¿no es cierto? y claro el sector que más ha aportado CO2 es la quema de combustibles fósiles para energía ¿ok? corresponde a esta línea que está acá ¿cuál otro sector aporta mucho CO2? el transporte terrestre ¿ok? o sea transporte y energía tenemos dos y la industria y la industria también quemas combustibles fósiles para producir energía ¿ya? o sea finalmente todo eso es demanda energética el transporte obtiene energía del petróleo se puede quemar para producir energía en general ¿no es cierto? toda una demanda energética ahí está la explicación y el panorama en general no sé yo lo considero bastante concluyente todavía o sea seguir discutiendo el aporte del CO2 al balance energético del planeta seguir cuestionando creo que ya no ya yo tengo mis visiones quizás más optimistas del futuro que quizás la que está de moda yo veo unas predicciones bastante catastrofistas de lo que se viene yo creo que esto no va a ser tan grave como se piensa como se dice en los medios de comunicación que hoy es casi un apocalipsis pero bueno eso lo podemos discutir yo no digo que lo que se viene es fácil va a ser peor de lo que tenemos pero sí veo dos soluciones bien claras en el futuro que van a generar desde mi punto de vista podrían generar que esto se resuelva ¿ok? que uno como les decía es el motor de combustión interna que se elimine y que pasen a ser todos los automóviles eléctricos y los barcos funcionen a quema de hidrógeno esa tecnología ambas ya existen solo falta que se masifique y las fechas que están indicadas donde esto va a ocurrir tienen fechas de caducidad todos dicen que de aquí al dos mil cuarenta ya el cambio debiese ser ya casi mayoritario ¿ok? y el otro cambio que yo creo que va a ser bien importante a pesar que ese no va a pasar tan rápido como uno quisiera es la baja demográfica que es lo que discutíamos el otro ¿ya? eso va a pasar de aquí a fin de siglo ahí recién la humanidad empezará a caer en número de acuerdo a las proyecciones que aquí está lo gráfico actualizado ¿se acuerdan que yo les mostré el gráfico de cuánto absorbemos más de energía por metro cuadrado por segundo? aquí están los datos más actualizados del dos mil diecinueve el gráfico que les mostré anteriormente que era el informe del IPCC dos mil catorce aquí está la gráfica hasta el dos mil diecinueve porque este informe es del dos mil veintiuno ¿ok? y si ustedes ven todavía estamos más o menos ¿ok? voy a marcar todavía estamos en promedio cercano a los dos watts por metro cuadrado extra que estamos absorbiendo respecto a la línea base previa a la revolución industrial el CO2 está aportando por sí solo está aportando dos watts extra por lejos el gas invernadero que más ha aportado ¿ya? y respecto a la temperatura el CO2 hoy en día ya está explicando el grado o un poco más dependiendo de la barrera o sea el nuevo informe repito esto el nuevo informe que actualizó la evidencia está mostrando que en términos de energía y de temperatura estamos yendo hacia el alza ¿ok? esto no se está revirtiendo ni siquiera se está manteniendo igual está aumentando bueno aquí hay varios fenómenos climáticos asociados a este desbalance energético que hemos generado por ejemplo está la variación de las precipitaciones como yo les decía en café es donde han caído porcentualmente las precipitaciones entiendan que café quiere decir más o menos sobre el 10 20 30 hasta el 40 por ciento ya sería café oscuro y ya más tirado hacia el azul sería un incremento de las precipitaciones entonces hay grandes zonas donde las precipitaciones han caído bastante marcadamente fíjense acá estamos nosotros no sé si las cuadras ya que las precipitaciones en la zona central de Chile han venido cayendo enormemente eso no es un secreto y no es algo ni siquiera del último año esto se viene diciendo hace como 20 años atrás por lo menos de lo que me acuerde quizás antes pero yo me acuerdo de hace 20 años atrás ya se hablaba de que había una caída sistemática de la pluviometría de la zona central de Chile de hecho este año fue el primer año que escuché voces diciendo que ya tenemos que dejar de esperar una lluvia si ya el clima ya cambió lo que hay que hacer es adaptarse a la nueva pluviometría y listo no hay nada que hacer es como lo que pasa con el cambio de estación que antes se nos estaba más cuando era primavera invierno otoño ahora es como verano o invierno si 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 eso es cierto si yo te encuentro la razón te encuentro la razón o sea yo yo me acuerdo de niño ¿no es cierto? que los inviernos eran inviernos larguísimos o sea estaba hablando que a veces estaba lloviendo continuo una semana llovía continuo 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 y ahora esos eventos de lluvia yo no los veo pero hace mucho tiempo con suerte uno ve lloviendo dos días más que eso no bien de hecho me acuerdo yo que de niño que cerca de mi casa habían hasta riachuelo el estero amarga amarga uno lo veía pero con un caudal gigante de hecho a veces no se podía cruzar el estero amarga amarga solo está hablando de Quilpue y ahora el estero amarga amarga es un riachuelo que a veces se seca los riachuelos pequeños que habían en mi ciudad ya no existen las famosas pozas que habían antes en Quilpue la poza cristalina y todo eso ya están casi desaparecidas entonces eso ha sido un cambio pero gigante gigante y el clima cambió el clima cambió nada que hacer a la derecha está la evapotranspiración que tengo entendido porque es un término medio biológico tengo entendido que tiene que ver con la pérdida de agua de los vegetales si mal no recuerdo y en rojo claro está la mayor pérdida entonces claro se está ocurriendo una mayor evapotranspiración ¿no es cierto? la escorrentía que es cuando el agua filtra las profundidades ¿no es cierto? bueno ya se están ocurriendo fenómenos de escorrentía cada vez mayores y la pérdida de la humedad del suelo muy relacionado con lo anterior si ustedes ven ahí está casi gran parte del mundo está en café o sea los suelos se están volviendo más secos listo bien con este modelo ya lo discutimos en la clase pasada discutimos en la clase pasada este modelo voy a borrar acá pero esto es lo que yo les decía estas son las temperaturas actualmente registradas y los niveles de CO2 ya están sobre los 414 y aquí estarían este último gráfico que me faltaba mostrarles en la clase pasada que era el gráfico que más o menos estima cada uno de los aportes de las principales variables que explicarían la temperatura del planeta es decir nosotros tenemos a la izquierda la temperatura medida la incremental respecto a antes de 1850 como les mencioné al informe de 2014 era algo así como 07 grados en promedio 08 ahora ya estamos sobre 1 un último informe ok ¿cuánto explica el vector temperatura cada una de las componentes de los modelos bueno aquí está la influencia humana de esta barra ok entendamos influencia humana influencia humana mayormente como lo veníamos diciendo anteriormente quema combustible fósil mayoritariamente aquí hay otros vectores humanos que restan temperatura como les decía la contaminación por material particulado generado por seres humanos aquí está el vector solar porque el sol tiene ciclos ok a veces hay ciclos de mayor intensidad solar y por lo tanto no llega más energía a veces hay ciclos de menor intensidad solar y por lo tanto no llega menos energía cuánto explica el vector solar este último casi siglo y medio casi nada lo que muchos dicen es que a lo mejor este es un ciclo solar ya se ha estimado cuánto aporta el ciclo solar a la variación de la temperatura desde la revolución industrial la barra pasa por cero pasa por cero porque así como aumenta disminuye la actividad solar entonces no hay ninguna variabilidad solar sistemáticamente positiva para explicar lo que está pasando y hay variaciones internas que son propias de los fenómenos internos del planeta los movimientos los ejes de inclinación hay cosas que afectan que son internas a nuestro planeta también pesan bien poco entonces claramente la variable humana cuando mezclamos todo esto la variable humana que mayormente son gases invernaderos cuando le restamos lo que aportamos en material particulado nos entrega la variable humana la variable humana integrada o sea todo lo que aportamos más lo que restamos de energía y se explica bastante bien la barra a lo que observamos si sumamos todos estos vectores casi toda la temperatura que está acá la explica la influencia humana a favor y en contra y esas conclusiones que hasta antes del año 2000 eran muy tibias son cada vez más concluyentes bien entonces por eso se dice que los negacionistas tenían cierto punto me refiero negacionistas a las personas que reconocen que el clima cambia pero no le endosan una componente humana necesariamente a esto sino que una componente natural lo que se decía antiguamente era que los negacionistas tenían un punto hasta más o menos antes del año 2010 ahí todavía la estadística no era tan potente y las márgenes de error eran muy grandes y estimar estas barras era muy difícil después del 2010 dicen que ya no ya la evidencia actual como decimos con los modelos más potentes cada vez las conclusiones son más claras en el fondo lo que acusan la gente que se experta en este tema acusa a los negacionistas informados a los que opinan en base a la ciencia que en el fondo tienen datos desactualizados que debieran actualizar eso dudas consultas ahí con eso terminamos el tema de el cambio climático asociado al ciclo de carbono y obviamente que tenemos un montón de cosas que debatir ¿qué les parece? las evidencias que hay lo que se está explicando y lo que se está prediciendo a futuro ¿cómo lo ven? ustedes que van a vivir más esto pero aquí Nicolás me dice el dióxido de azufre sería aerosol que bajaría más la temperatura claro lo que pasa es que el dióxido de azufre en la atmósfera tiende a formar trióxido de azufre y si es que no hay lluvia ácida porque el agua lo transforma en ácido sulfúrico tiende a formar sulfatos y claro los sulfatos ustedes saben son sales con muy baja solubilidad y eso genera reflexión de la luz baja la temperatura tiende a bajarla ¿ya? no así los óxidos de nitrógeno que eso no generan sales insolubles son sales solubles ¿ya? ahora yo bueno terminé de corregir la evaluación parcial 1 se la voy a mandar probablemente entre hoy y mañana y claro si ustedes se dan cuenta en la mayoría de ustedes hay muy pocas excepciones la gran mayoría de ustedes ¿dónde está su mayor consumo energético? fíjense transporte los que calcularon el transporte a casi todos o todos creo les dio que era el mayor consumo de todos era el transporte la ducha la ducha siempre la mayoría de los casos aparecían segundo lugar y claro ustedes la mayoría de ustedes tienen una ducha basada en quema de gas natural que también aporta al efecto invernadero ¿ya? si es que ese gas se extrae por ejemplo de fuentes subterráneas de gas ¿ok? también ustedes tenían un gran consumo de energía por el refrigerador ¿ok? siempre aparecía como en segundo o tercer lugar el refrigerador el refrigerador se alimenta a energía eléctrica pero tanto en Chile como en el mundo y vamos a ver la estadística una parte muy importante de la energía eléctrica se produce por quema de petróleo las termoeléctricas que hasta donde supe cubren casi un tercio de la demanda energética nacional queman carbón que ha estado enterrado bajo tierra ¿no es cierto? petróleo que también es carbón que ha estado enterrado bajo tierra o gas que parte de ese gas natural se ha sacado de bajo tierra o algunos lo sacan de la basura ya ese es un poco distinto aquí Benjamín me dice si es más recomendable utilizar caléfono eléctrico es que todo depende del país donde esté viviendo Benjamín por ejemplo te pongo un caso yo ocupé cuando hice parte de mi estudio de doctorado yo hice una estadía en Francia yo me bañaba en Francia con una ducha eléctrica ¿ok? pero Francia la energía eléctrica la cubría casi en un 90% con energía nuclear entonces en Francia tú sí puedes decir eso mejor me baño en un California o sea con una ducha eléctrica porque la energía energía en mi país se produce por una fuente que no genera gas invernadero como energía nuclear que no es el caso de Chile en el caso de Chile parte de la energía eléctrica se genera por hidroeléctricas parte de la energía eléctrica se genera por termoeléctrica y una fracción muy menor pero cada vez más creciente afortunadamente pero sigue siendo muy menor son energías renovables no convencionales como la solar fotovoltaica la eólica la cual afortunadamente ha ido creciendo pero sigue siendo muy poco es como un 10% entonces claro la respuesta en Chile no es tan clara no es tan clara si la energía eléctrica saliera toda de una hidroeléctrica con todos los problemas ambientales asociados a la hidroeléctrica que no son inocuas no sé que no andan lugares no sé pero en términos del cambio climático las hidroeléctricas no generan gas y manero como la energía nuclear tampoco a lo cual y ahí viene un poco mi crítica a veces a los que son activistas ambientalistas a lo cual me llama mucho la atención que son dos fuentes de energía que los ambientalistas se oponen hace rimamente no es que se oponen en alguna circunstancia se oponen siempre nunca consideran la energía nuclear y nunca consideran la hidroeléctrica por supuesto ninguna de las dos no voy a discutir pero desde mi punto de vista y digan ustedes que piensen a la luz de las restricciones tecnológicas de hoy en día de hoy en día las únicas fuentes de energía que no generan gas invernadero y que tienen una aplicabilidad amplia a escala mundial hoy en día son las hidroeléctricas y las plantas nucleares todas las otras fuentes de energía renovables no convencionales son muy prometedoras muy prometedoras pero de facto no cubren ni el 15% de la demanda energética mundial y estoy siendo generoso entonces ¿qué hacemos? si estamos claro que gran parte del alterar el ciclo del carbono con el consecuente alteramiento de la exacerbación del efecto invernadero se debe a la demanda energética y ustedes son la generación del futuro ¿qué tiempo? aquí me dice Benjamín hay un reactor en Santiago la pregunta es ¿estamos preparados para trabajar con energía nuclear a nivel mundial? lo que yo entiendo es que en Santiago existe un laboratorio de investigación nuclear la SECEN ¿ok? que es de la SECEN de la Comisión Chile de Energía Nuclear pero ojo su función es de investigación creo que hacen estudio analítico y de desinfección de alimentos cosas por el estilo tengo entendido y si por favor si me equivoco me lo dicen y me dan la referencia que en Chile no existen plantas generadoras de energía nuclear no existen de hecho para que ustedes se hagan una idea esto una vez me lo explicó un profesor de la escuela de construcción que él se especializó en desechos nucleares una vez me lo tomé en un almuerzo en un cláutro pleno y este tipo me decía mira si Chile tomara la decisión de poner una planta generadora de energía nuclear no una laboratoria de investigación con sustancias nucleares no hablando de una planta generada de energía nuclear como la de los SIMS bueno decía obtener los permisos toma como 10 años porque hay normas internacionales que dice que el uranio que es principal sustancia radiactiva que se utiliza no se le vende a cualquier país tiene que cumplir ciertos requisitos y pedir ciertos permisos dentro de los requisitos está estabilidad social estabilidad política una base técnica suficiente en el sentido de los profesionales suficiente de ingeniero científico etcétera que esté preparada para manejar estos residuos nucleares capacitarse tienen que poner la construcción de la planta es súper lenta la van fiscalizando siempre es re complicado por eso países muy desarrollados tienen energía nuclear hay un par de excepciones que se se emanciparon de todas estas regulaciones internacionales que normalmente son dictaduras que tienen también energía nuclear y así todos tienen problemas en conseguir el combustible por así decirlo que el uranio entonces estamos preparados tengo entendido que no que no pero no porque no hemos hecho ningún trámite literalmente y cada vez que se ha intentado hacer un estudio de factibilidad hay revuelo político tan grande que se aborte inmediatamente la misión porque los políticos no quieren perder voto y también con respecto a la preparación que deberían tener los profesionales se tendrían que agregar no sé si existen actualmente carreras relacionados ese tipo para tener personas que puedan estar preparadas ante cualquier tipo de emergencia porque igual una planta nuclear sería una enorme responsabilidad y yo creo que sea igual uno de los puntos con los que no se ha hecho aún sí pero mira yo voy a dar una opinión general porque obviamente yo sé qué tipo de profesionales me imagino que tienen que ser físicos ingenieros de ese tipo ¿no cierto? yo lo único que sé es que en el contexto latinoamericano chile está en una excelente posición respecto de preparación profesional un excelente posición los profesionales chilenos en el contexto latinoamericano ya no estoy poniendo al mismo nivel de lo europeo ¿no? es de lo mejorcito entonces yo así una opinión bien desinformada igual pero no veo tan alejado que profesionales chilenos tengan o se puedan especializar con poco esfuerzo en estos temas ¿ya? yo veo más problemas políticos literalmente o sea la palabra energía nuclear el político que se atreva a hacer eso le va a costar su carrera política probablemente aunque los estudios científicos concluyan que tienen la razón supongamos eso pero es que se han negado hasta hacer un estudio de factibilidad o sea yo repito una vez en el primer gobierno de Piñera anunciar que iban a hacer un estudio de factibilidad o sea no estaban diciendo que estaban buscando inversores para poner una planta iban a hacer un estudio de factibilidad al cual podría concluir que es factible como también podría concluir que no es factible solo haber enunciado eso generó una protesta ambientalista gigante entonces yo realmente no entiendo las posturas de esta gente realmente no la entiendo o sea ¿qué quieren? que entonces que no se haga un estudio de factibilidad que se imponga así como que venga un político dictador y diga voy a poner una planta del género y me da lo mismo sin ningún estudio yo prefiero que hagan un estudio de factibilidad a que no hagan nada pero bueno yo creo que entonces lo que sustenta el rechazo debe ser el mío y más que nada porque somos un país sísmico el tema de los terremotos los temblores yo creo que de eso más que nada a mí se me ocurre que genera el rechazo a la legislación a ese análisis de factibilidad a las protestas todo eso porque o sea yo lo veo así porque por otro lado igual la energía nuclear se ha visto en todo el mundo que es súper eficiente y también en el contexto del calentamiento global no genera gas invernadero entonces es súper positiva en cuanto a eso si es complicado el tema es súper complicado o sea Chile es un país sísmico sí hay países sísmicos que tienen planta de energía nuclear sí Japón pero han pasado desastre en Japón o sea el último problema de Fukushima todavía tienen drama todavía no pueden resolverlo del todo ya ahora se debe a los sismos lo que pasó en Fukushima o a negligencia yo tengo opiniones bien divergentes de varias gentes Laura Rosa es que estaba buscando información y que en Chile hay dos reactores noviares uno está en funcionamiento pero solo para la producción de radio y isotopos para la salud industria agricultura y minería y el otro dejó de funcionar en el 2010 luego de que hubo el terremoto en Chile claro entonces no se utiliza para producir energía se utiliza para investigar sí ese es el tema eso no abastece a nadie de energía esos esos reactores por así decirlo y claro se fijan ¿por qué? porque Chile no puede producir energía nuclear en este momento no puede si no tiene los permisos internacionales no los tiene a mí este profesor me contó que Argentina lo intentó incluso llegó a la etapa de construir la planta pero nunca la pudieron echar a andar se construyó una planta que iba a abastecer de energía a la población pero Argentina después tuvo un montón de problemas políticos y le negaron el permiso y profe igual no no puede ser que muchos como estudios cuando se hacen una hidroeléctrica o cosas así se hacen de forma como se podría decir como tránsula o formas que cuando al fin cuando sale el informe hace que mucho ambientalista mucha gente esté en contra por el hecho de que los estudios no dan la verdad del lugar como un caso que fue hidroeléctrica fue que después cuando la sacaron era porque los estudios que se habían hecho nunca fueron en el río Báquer sino que hayan sido en ríos de Estados Unidos y uno en España entonces igual eso crea inseguridad de que esos estudios serán reales si se va a probar una hidroeléctrica si los estudios no fueron hechos en una hidroeléctrica en los ríos pero mira entiendo lo que haces y te encuentro razón o sea el estudio de impacto ambiental en Chile de hecho creo que lo van a ver así en el caso Domingo creo es relativamente simple para una persona preparada mostrar un estudio ambiental que concluye que se va a mitigar un daño porque es tan complejo asegurarlo asegurar que un proceso industrial de alta complejidad y de alta magnitud no va a generar daño es súper complejo demostrar eso normalmente son estudios indirectos con ciertos supuestos se toman líneas bases de la literatura se hacen estimaciones asumiendo una tasa de emisión entonces todos esos supuestos son tan manipulables creo yo que claro o sea un estudio de impacto ambiental puede mostrar que no va a pasar nada y la realidad pasa y no hay forma creo yo realista de poder asegurar que un estudio de impacto ambiental positivo a pesar que se le haga escrutinio y tenga todos tickets verdes no hay forma de asegurar que a la hora de la realidad no van a pasar problemas ya se los digo como química industrial los procesos industriales funcionan de acuerdo al plan cuando los procesos están bajo control pero todo proceso industrial tiene una tasa de fallas y en las tasas de fallas son donde quedan los desastres entonces desde mi punto de vista y ahí se los dejo planteado yo creo que un estudio de impacto ambiental lo que busca es bajar el riesgo no es evitar un daño es bajar el riesgo ok en el fondo que el riesgo de accidente sea bajo pero van a ocurrir ojalá que sea con la menor frecuencia posible van a ocurrir daño pero ojalá que sean revertible que no sean daño irreversible yo creo que lo único que podría aspirar un estudio de impacto ambiental es eso ok ahora les hago la pregunta de vuelta ya eh tenemos una amenaza climática mundial y supongamos que el planeta en los próximos diez años sube un grado más un grado más y estamos teniendo serios problemas de fertilidad de suelo no estamos produciendo suficiente energía los suelos no son tan fértiles como en 2030 supongamos ya está la tasa de hambruna que ha ido bajando 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 por primera vez desde la revolución industrial está volviendo a subir por los problemas climáticos y los estudios de impacto ambiental hechos con todas las limitantes que se pueden hacer dicen que hay poco riesgo no cero de poner una hidroeléctrica en el sur de Chile de poner una planta de energía nuclear en el norte de Chile nadie les va a asegurar que no va a pasar nada lo único que les puedo asegurar es que se ha hecho todo lo humanamente posible por bajar los riesgos al máximo ponen la planta o no inundan un sector valioso ecológico en el sur ponen la planta de energía nuclear en el norte o no porque en su en su mano está comida porque ustedes tienen que aportar a mitigar esto y son decisiones globales ustedes tienen que hacer algo si Nicolás lo primero que yo me pregunto por qué tiene que ser un lugar que tiene que sacrificar algo así a nivel biológico por qué no se puede escoger o analizar un lugar dentro de todos los kilómetros que tiene Chile para poder construir estas plantas que no afecte a las especies que habitan o al ecosistema porque siempre se tienen que elegir sitios que afecten que distorsionan que interrumpen los procesos biológicos porque por ejemplo no sé yo me imagino una una central nuclear en el desierto por ejemplo algo muy lejos de la vida si hubiera si hubiera algún fallo no creo que si está muy alejado quizás no afecte de tal manera que esté tan cerca a la población o alguna o alguna especie viva y en cuanto a la hidroeléctrica hemos sabido acá en Chile que ha habido tanta cosa manipulaciones problemas por qué no se hacen las cosas serias por qué no se escoge un sitio en que no impacte tanto la naturaleza pero qué se puede hacer siempre hay que sacrificar algo y yo siento que si uno busca más se invierte más dinero quizás se puede hacer en un lugar que no afecte tanto que no genere tanto daño colateral voy a tomar tu argumento que tú dices pero lo voy a llevar a sus consecuencias lógicas que en este momento están viviendo los españoles supongamos que hacemos todo el estudio del mundo y encontramos las mejores zonas y priorizamos el menor daño ecológico posible por sobre el factor económico es decir pones una hidroeléctrica en una zona lo más leja posible y probablemente va a estar tan lejos que vas a tener que poner una cadena de transmisión eléctrica gigante para llevar esa electricidad a la ciudad vas a perder un 30% de la energía por disipación por temperatura ¿no es cierto? por lo tanto y lo mismo con la energía nuclear la pones a 200 kilómetros de la ciudad más cercana pero vas a necesitar 200 kilómetros de tendido eléctrico con toda la pérdida eléctrica que eso implica por lo tanto tú vas a tener una fuente de energía que ecológicamente va a estar en las mejores condiciones posibles pero un 30% más caro tu cuenta de luz que sale de 30.000 pesos ahora va a empezar a salir 40.000 pesos ¿pondrían la planta? Yo creo que sí porque igual podría haber un subsidio estatal si igual Chile tiene plata y hay tanta plata que se roban yo creo que de más que podría haber un pequeño subsidio para poder restar ese dinero que se que se suma por concepto de distancia o de de extra que tendría por no impactar a la naturaleza voy a sacar la cuenta cuánto sale ese subsidio fíjate está diciendo que esos 10.000 pesos extra los vas a subsidiar ¿no es cierto? ahora el cálculo 10.000 pesos por 7 millones de hogares por 12 meses y divídanlo por el precio del dólar redondé el 800 tampoco menos que eso eso sale mil millones de dólares por año ¿ok? mil millones de dólares por año ¿me siguen? para que ustedes se hagan una idea el incremento bueno pueden chequear el dato que les voy a decir incrementar las pensiones actuales ¿no es cierto? a la línea de la pobreza de todas las personas que están con pensiones miserables tengo entendido que sale si mi moneda no me falla como 2.000 millones de dólares por ahí Laura pero profe una que por lo que yo tenía entendido por lo que yo sé la hidrovisión cuando se quería instalar la energía que se quería sacar de esa hidroeléctrica no iba para esa misma región de hecho iba para regiones creo que Bio Bio y Maule para arriba entonces ahí sería lo que dice usted que serían más de 200 kilómetros de trayecto de cableado lo que pasa es que en Chile existe algo que se llama el sistema interconectado central entonces claro el sistema energético chileno tengo entendido que hace que la energía eléctrica se transmita a la zona central y de ahí se distribuye a donde se demanda hasta donde sé por favor si alguien tiene un dato técnico me lo corrige no existe en Chile por ejemplo de que yo pongo una hidroeléctrica en el sur y entonces eso va a abastecer a la ciudad y no va a ir para ningún otro lado en Chile es interconectado central así tengo entendido profe ¿y dónde está esa central? mira tengo entendido que antiguamente habían dos nodos un nodo en el norte y un nodo en la zona central que abastecía la zona central y sur lo último que supe era que integraron los dos sistemas centrales norte y sur y ahora se llama el sistema interconectado central una cosa así ¿ya? probablemente va a estar en Santiago todo tan sonido Mary estoy delante de la mano sí profe entonces yo pensé que las estas empresas cuando instalaban una ¿cómo se llama? la planta una hidroeléctrica una hidroeléctrica lo hacían por posiciones específicas así como aquí está bien el nivel de presión aquí el nivel de temperatura después viene por tal nivel de planicie yo pensé que por eso lo hacían no por el costo de de cuánto sale llevarlo para la ciudad o sea son varias variables son varias variables una que el agua tiene que tener un mínimo energía cinética que es la que eschandar la turbina ¿ya? la otra es que sea una zona inundable porque no pueden poner una turbina o sea una represa en cualquier lugar tiene que ser inundable y tiene que darse la geografía adecuada debe tener el caudal necesario y además está la variable de que dado todo lo anterior tiene que estar lo más cerca posible para conectarse al sistema conectado central y a veces implica tendidos eléctricos de cientos de kilómetros por eso ustedes ven estas torres de alta tensión en los cerros no sé si se han dado cuenta Nicolás ¿tú levantaste la mano o se te quedó levanta? disculpe no profe se me quedó levanta ahí entonces aquí es lo que apunto yo el tema es re complicado se es re complicado cuando las personas opinan emocionalmente de esto desconociendo la complejidad siempre es importante que ustedes ponganse en el papel de un presidente de Michelle Bachelet de Sebastián Piñera de los últimos que han habido ¿qué haríamos? en España fíjense que pasó lo siguiente vean vean la noticia España a principio del año 2000 tengo entendido tomó la decisión de subvencionar las energías alternativas y de hecho fue así junto con los alemanes y los japoneses fueron ejemplo de la energía solar fotovoltaica ¿ok? pero la subvencionaron ¿por qué? porque la energía solar fotovoltaica era mucho más cara de producir X kilowatt ¿no es cierto? por hora que las otras fuentes tradicionales que era nuclear que era termoeléctrica etcétera no sé si ella ocupa en hidroeléctrica tengo entendido que no tienen tanta agua ¿ya? y el costo de hacer eso es que ahora ellos tienen la cuenta de energía más cara de Europa están pagando una fuente generada de energía que cuando se instaló era más cara y todavía están pagando esa cuenta por ese sí ahora mil millones de dólares para Chile es una porra de plata o sea las pensiones de los militares que todos se las quisieran sale tres mil millones de dólares al año ¿ok? mil millones de dólares es lo que costó subvencionar el Transantiago por año para mantener el pasaje bajo a todos los santiaguinos solamente porque el resto de las regiones pagamos el pasaje caribual ¿ok? yo tenía un acuerdo que los santiaguinos reclamaban que estoy hablando cuando yo era estudiante decían el pasaje subió no sé de trescientos diez a trescientos veinte pesos que escándalo y nosotros aquí en la región estábamos pagando quinientos por viajes más cortos ¿ok? entonces claro las magnitudes ¿no es cierto? hay que tenerlas presentes o sea ustedes siempre sepan de cuánta plata dispone un país ¿no? el presupuesto de Chile son ochenta mil millones de dólares del Estado de Chile ese es el presupuesto anual que recauda vía impuesto ochenta mil millones de dólares Bachelet hizo el tremendo ejercicio fiscal para alcanzar a reunir cuatro mil setecientos millones de dólares al año para financiar el sesenta por ciento de la gratuidad no le alcanzó para el cien esos fueron cuatro mil seiscientos millones de dólares y le costó pero una barbaridad el crecimiento económico bajó como dos puntos aumentó la cesantía sí pero igual me parece un poco contradictorio igual que Chile por ejemplo gaste tanto no sé en la fuerza armada o carabineros porque por ejemplo acá yo he visto noticias del dos mil veintiuno que que por ejemplo ya el dos mil veintiuno el dos mil veintiuno ya gastó treinta y dos millones de dólares en vehículos en en contratos de mantenimiento reparación entonces mucha plata que se va en la en la fuerza armada que de más que podría ayudar a a invertirse en energía yo creo que Chile gasta demasiado dinero en fuerza armada por una balanza son treinta y dos versus mil no pero treinta y dos treinta y dos a ver a ver a ver a ver de eso estamos hablando lo que pasa es que cuando uno hace el ejercicio hablando para una persona claro treinta y dos millones de dólares es una millonada de plata para un individuo pero para un estado treinta y dos millones es de poca plata como estamos hablando de miles de millones de dólares eso supera ya a cualquier modificación menor que se puede hacer y la lista de prioridades que tenemos antes que esto yo creo que es enorme o sea las listas de espera de gente que no se puede operar que está ahí muriéndose los enfermos de cáncer bueno dejando de lado a este farsante que se hizo pasar de enfermo de cáncer pero los enfermos de cáncer que no reciben el tratamiento que quieren porque son caros los medicamentos las pensiones miserables la gente que se resuelven se podrían resolver son creo que ya si ustedes quisieran aumentar todas las pensiones todas las pensiones que están miserables al menos al sueldo mínimo trescientos y tantos mil pesos tengo entendido que sale como tres mil millones de dólares al año y ahí recién los pensionados tendrían algo así como pensiones de sueldo mínimo o sea hay tantas necesidades que podrían considerarse más urgentes y lo podríamos poner al debate que hace el tema que es re complicado re complicado pero entonces sería necesario para hacer esa inversión que yo le había dicho aumentar el PIB aumentar el ingreso de Chile el presupuesto de Chile si se aumentara ahí se podría hacer sí pues claro o sea normalmente y de hecho lo que tú dices es normalmente lo que pasa los países se vuelven muy ecológicos o son ricos los alemanes por ejemplo ahora tienen plantas eólicas en todos lados pero los animales tienen un PIB per cápita que es casi tres veces el nuestro nosotros tenemos un PIB per cápita que con suerte son veinte mil dólares per cápita al año y mal distribuido más encima los alemanes tienen como sesenta mil per cápita ya entonces ¿se fijan en lo complicado que es esto? ahí está la distribución energética de Chile hasta el año 2015 ustedes pueden meterse al Ministerio de Energía probablemente van a encontrar datos más actuales esta es la capacidad de generación eléctrica instalada la capacidad no quiere decir que se ocupa esa capacidad fíjense cómo se distribuye ¿dónde están las principales fuentes de energía en nuestro país? la principal capacidad instalada de energía en nuestro país no es también carbón hidráulico eólica casi ni figura ¿no es cierto? al 2015 la eólica sería esta que está acá esa es la eólica ¿ya? pero como decía su compañero acá es natural acá hidráulica petróleo diésel otra hidráulica de otra tecnología biomasa eso sería quema de leña que sería normalmente eso es quema de leña biomasa de todo esto la no, no yo soy Pedro Benjamín no te preocupes no te preocupes entonces esa es la realidad del país ahora fíjense ustedes que y con esto termino les voy a subir la entrevista si no la subo me lo recuerden Chile hoy en día Chile déjenme ver si tengo la estadística para sorprenderles un poco no se ve no la tengo aquí la voy a mostrar la próxima sesión Chile hoy en día tiene un récord mundial súper positivo es el país que tiene porcentualmente hablando ahora a este año está creo que en primero o segundo lugar en el mundo del porcentaje de energía que se produce por energía renovable no convencional si sumamos toda la energía que producimos y la dividimos ahora separamos la solar fotovoltaica la eólica todas esas fuentes de energía que todas las consideran limpias y lo calculamos como porcentaje ¿no es cierto? Chile está súper bien de hecho salió un reportaje en la Wall Street Journal que decía que Chile era la Arabia Saudita de la energía solar fotovoltaica no porque tengamos mucho sol solamente sino porque la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica que tenemos ahora es proporcionalmente enorme y todavía no alcanza ni el 10% o sea tampoco digamos que Chile está mal ¿ok? y eso se lo de y aquí quizás voy a hacer una opinión política de fanático pero eso se lo debemos creo yo a un ministro de energía que tuvo Bachelet el Pacheco él modificó la ley de concesión de las energías Chile que es lo que hace cuando en Chile se calcula que más o menos cada 10 años se duplica la demanda energética o sea cada 10 años más o menos consumimos el doble energía ¿ok? y esa demanda energética futura se licita es decir se abre una oferta para que empresas vengan a ofertar cubrir esa demanda y antiguamente esa licitación tenía un límite o sea las leyes decían que las empresas podían ofertar siempre y cuando ofertaran un mínimo de una cantidad de energía que era muy grande entonces la mayoría de los productores de energía quedaban fuera de la licitación porque no podían ofertar tanto entonces ofrecían dos o tres grandes empresas que es Endesa Género las más grandes ¿ya? bueno la Máximo Pacheco Máximo Pacheco bajó esa ese máximo ese mínimo perdón lo bajó mucho y permitió que entraran a ofertar energía para conectarse al sistema interconectado central empresas chicas y muchas de esas empresas chicas eran solar fotovoltaica y ahí la cobertura solar fotovoltaica de Chile subió enormemente ¿ya? ahí les voy a mostrar la estadística en la próxima clase yo creo que por la solar fotovoltaica va la solución y les voy a mostrar algunos datos que muestran que estos últimos años en los últimos diez años recién se está volviendo una energía económicamente competitiva claro Pacheco abrió Pacheco rompió no era un duopolio eran ¿cómo se llama cuando son tres? triángulo polio como sea eran tres empresas ¿ya? las que se disputaban la energía y como eran poco ofertantes lo hacían a precios altos aquí entraron más ofertantes y además como hay más ofertas más competencias los precios los bajaron a menos la mitad ese fue un gran acierto de ese tipo yo me saco el sombrero con ese tipo y un político que es súper callado no habla mucho no son de estos que figuran dando grandes declaraciones la clase política que a mí me gusta no los políticos esos que salen mostrándose como mesiánicos y que van a sacar el mundo este tipo hizo su pega la hizo bien callado y salió un ejemplo mundial y nadie sabe qué fue dudas consultas comentarios vamos a ver el tema de la energía en la próxima sesión ¿estamos? eso que estén bien si hay más dudas consultas estamos en la hora todo claro súper que estén bien cuídense y nos vemos en la próxima sesión que ya serían dos semanas más porque viene el 18 ¿ya? y no hay clase ok chao 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 chao